¡Qué gusto acompañarlos! Excelente inicio de semana con toda la actitud ya reanudando actividades y por supuesto preparado al salir de casa porque lo vivimos este fin de semana. Precipitaciones relevantes en el territorio mexicano, esto sigue destacando desde puntos del sureste a lo largo del centro, también noroeste de la República Mexicana con esta onda tropical generando estas condiciones en gran parte del territorio, así que salga listo el día de hoy con este paraguas porque lo seguiremos presenciando durante esta tarde con temperaturas de 26 grados, chubasco y tormenta en un 70% a tomarlo en consideración al conducir por supuesto y también durante la noche con esa ropa cómoda a 18 grados llega el descenso en la temperatura, también las precipitaciones acaparan gran parte del territorio aunque son de manera ocasional, se presentan en un 50%, así que además de separar aguas, es impermeable si tiene actividades al aire libre y hay que mantener la vía pública limpia durante estos siguientes días para evitar y prevenir esas inundaciones y encharcamientos, porque esto se mantiene los días martes, miércoles y jueves desde un 50% hasta un 60% de manera vespertina y nocturna, así como en gran parte del Estado de México sin excepción en cuanto a la tormenta eléctrica, tenemos 13,24 grados para Tizapán, así como Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco 11,24 grados, así que también preparado durante el día de hoy, no baje la guardia temprano porque llegan las precipitaciones también en gran parte del territorio como lo es en Querétaro 15,29 grados, para Morelia una mínima de 15, máxima de 25 y Cuernavaca 18, valores máximos que alcanzan los 27 grados agradable pero sí con precipitaciones como lo es en Tierras Tapatías, excelente inicio de semana acompañado de precipitaciones en un 60%, máxima de 27 grados con chubascos ocasionales, pero eso sí, hay que destacar que a partir del día de mañana aumenta la temperatura hasta los 31 grados martes, miércoles y jueves lluvia presente en un 40% sobre todo por la tarde y por la noche destacando precipitaciones localmente fuertes. En Puebla 12,24 grados, 60% de probabilidad de lluvia tormenta eléctrica presente, martes, miércoles y jueves esto persiste con temperaturas de 23 grados como máximas vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente pero esto cambia ya durante esta jornada 12 del mediodía con 31 minutos estaremos dándole también ya la bienvenida a una luna llena a partir del día martes 1 de agosto así que preste mucha atención, aquí le estaremos dando muchos más detalles que siga teniendo excelente inicio de semana, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telediario donde tengo más detalles más adelante